hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio donde les voy a estar preparando una sopa de tortilla de lujo de sabrosa así como lo ven aquí la verdad que es muy económica súper nutritiva y bien sabrosa así que pues aquí les dejo los ingredientes en pantalla espero que les guste y comenzamos gracias y bueno para esta receta vamos a necesitar caldo de pollo el necesario tortillas las necesarias yo aquí ya las tengo en tiritas dos jitomates un diente de ajo grande media cebolla blanca queso manchego o queso fresco del que ustedes gusten sal y pimienta al gusto cilantro y aquí tengo chiles pasilla solamente voy a estar usando de una clase en este caso yo voy a estar usando el chile pasilla liso y también necesitamos aceite el necesario bueno lo primero que yo hago es quitar las semillas y desvenar el chile también corto unos aritos de la punta del chile y lo reservo pico la cebolla de esta manera la fileteo prácticamente y una vez que esté lista la reservo para luego preparar el ajo obviamente lo tenemos que pelar también voy a preparar de una vez el queso y este es queso manchego ustedes pueden usar queso cotija que se ofrezco que su panela al que ustedes gusten y hagan cubitos más o menos así como ven aquí enseguida es momento de tostar o asar como ustedes le quieran llamar el chile y nada más un par de minutitos asegúrense que no se les queme simplemente queremos que esos sabores y esos aromas pues queden mejor todavía una vez que está listo lo reservamos enseguida vamos a freír las tortillas en un sartén con bastante aceite y una vez que estén listas pues obviamente las reservan en una toalla de papel absorbente también pongo a sofreír los aritos del chile simplemente unos segundos que no se les quemen aquí están los dos jitomates que ya están asados y bueno ahora sí en una ollita donde ya van a hacer la sopa vamos a agregar un poquito de aceite vamos a agregar la cebolla el ajo y prácticamente lo que tenemos que hacer aquí es sofreír la cebolla pero quiero que vean hasta qué punto vean cómo se empieza a dorar la cebolla bien sabrosa la creemos así como están viendo aquí una vez que está lista la reservamos y en la misma olla vamos a agregar otro poquito de aceite este es de oliva cabe mencionar y voy a llevar a licuar la cebolla el ajo los jitomates y también el chile véanlo aquí yo no le voy a agregar líquido quiero que quede un poco espesita y la vamos a sofreír en nuestra olla vean qué sabroso se ve ya vamos a estarle meneando de vez en cuando y lo que queremos aquí es prácticamente que se reduzca obviamente le van a agregar sal al gusto y una vez que está lista le vamos a agregar el caldo de pollo aquí algo bien importante en la lista de ingredientes faltó mencionar epazote puesto que no lo tenía en ese momento a la mano y en el vídeo no se ve exactamente pero este sería el momento donde ustedes le van a agregar la sal a la pimienta y le agregan el epazote entonces si vamos a dejar que rompa el hervor vamos a taparla y la dejamos hervir aproximadamente 5 a 7 minutitos para luego probar el sazón y es momento de rectificar la sal yo les recomiendo que siempre esperen ya que hierva de 5 a 7 minutos para probar el sazón y pues bueno ya está listísima así que vamos a poner el queso en la parte de abajo vamos a poner tortillas las suficientes y le van a agregar obviamente lo que ustedes gusten cilantro picadito le van a agregar más queso encima aguacate y pues bueno le van a agregar por último el caldillo de la sopa que estamos preparando vean qué sabroso así que espero que les haya gustado por favor háganla les va a fascinar yo aquí le puse un poquito de crema también crema ácida y la terminé con aguacate quedó verdaderamente